El Lula, Marianera, y Manadaro, me lo sabía. ¿Tenía que hablar de con café? Aquí estamos nosotros, sí, 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 se confía. Bueno, Marianera, en otro momento estaremos otra vez. El amor que uno da, es el amor que uno tiene. Para sentirlo en la alma, hay que darle renda libre. Y es color, y es dolor. Colocan miedo, sin él no es libertad. El primero me encantó, con olor a la moada. Pero tú que estás ahora, es la forma de tus manos. Oh, me atura, oh, me sosega, me da toda felicitad. ¡No, me atura, me atura, me atura. ¡No, me atura, me atura.